Música Gracias señores por seguir con nosotras en La Cosa Como Es Ogla Enesia Pérez les acompaña y muchísimas gracias Yo sé que lo dije al principio pero estábamos hablando del contexto de lo que ya teníamos Gracias a ustedes que nos están viendo a través de Tele Radio América Canal 45 o 12 Dependiendo cual sea la señal de su cable Pero también a ustedes que están allá en nuestras redes sociales de Youtube de Edith Febles Siempre recordarles compartir la transmisión y suscribirse al canal Y acompañarnos a través de las redes sociales Arroba Edith Febles en Instagram, Twitter y Facebook Por supuesto acompañarme a mí también a través de mis plataformas Arroba Ogla Betisa en Instagram y en Twitter señores Y como ya bien al principio les comentaba Del expediente Medusa que es bastante, bastante amplio 12,700 páginas creo que es Voy a buscar el número exacto Pero son 12,275 páginas de expediente Claro, no todo es el relato fáctico O sea, relato fáctico es que no todo es lo que se detalla Como ocurrieron los hechos Sino básicamente son menos de 2,000 páginas las que recogen Y no es poco, pero son menos de 2,000 Si usted calcula 2,000 entre 12,000 O sea, hay unas 10,000 y algo que todavía quedan para leer Sin embargo, algo que sí es importante Y ha llamado también la atención Es que el testigo clave del Ministerio Público En este expediente hasta ahora es el señor Cano Rafael Cano, quien era el jefe de gabinete del Ministerio Público Él está en España bajo medida de coerción Algún tipo de medida de coerción Que tenga el señor Cano en ese sentido Pero lo que sí ha llamado la atención Y es algo que no sé si se ha producido en la mañana Porque he estado haciendo algunas entrevistas Haciendo unos trabajos de calle Y no he chequeado Si hay una declaración del Ministerio Público hasta ese momento Pero no se ha informado formalmente Cuál es la figura jurídica por la cual se va a validar Digamos, que el señor Cano pase de ser imputado A ser un testigo clave Porque en la medida de coerción La Fiscalía pues mencionaba al señor Cano como imputado El principal imputado Ahora en la acusación Él no figura como imputado Y sí funge como testigo Ahora, ¿qué instrumento utilizó la Fiscalía? Recuerden que en el caso de los generales El señor Girón llegó a un acuerdo con la Fiscalía No es un acuerdo, digamos, escrito Que hasta ahora tengamos conocimiento Pero sí ya se sabe que se ha pactado Él declarándose culpable Entregando todas las documentaciones El Ministerio Público pues le va a pedir una pena Menos gravosa de la que tendría que imputarle Pero Girón figura como acusado en el expediente De los generales En el caso Coral Hay otro imputado también Que negoció con el Ministerio Público Y en ese caso se le aplicó un penal abreviado ¿Qué es un penal abreviado? Que él se declaró culpable Fue ante el tribunal Y le pidieron una pena inferior Y él se declaraba culpable de los hechos Admitió los hechos Entonces están esos dos escenarios Hasta el momento la PEDCA no ha evidenciado No ha notificado No ha dejado ver Cuál de esos dos instrumentos jurídicos Que los dos tienen que ser avalados por un juez Están utilizando en el caso del señor Cano Que eso es importantísimo Porque como un imputado Se va a librar del proceso penal Sin nosotros saber bajo qué garantías O sea, a qué tipo de acciones Estaría llegando con el Ministerio Público Me imagino que también debería de ser Como él está en España Está en un mecanismo Que hay que esperar el tema Los trámites de la extradición Para poder aplicarlo Digamos aquí en República Dominicana No sé si efectivamente sea así Pero es una deducción Ahora lo que sí debe de quedar claro O al menos La población tener conocimiento Es bajo qué calidad Porque el señor Cano Habría recibido al menos De acuerdo a los documentos Que están en el expediente Más de 21 millones de pesos En efectivo O sea, dinero en efectivo Él recibió Súmenle la cantidad de recursos Que otras transacciones que se hizo Un ex contratista Habló de que entregó cheques Otras personas La cantidad que devolvieron El porcentaje que se transfirió Y que el señor Cano Era el cerebro Luego de Jan Alain Porque en la pirámide Que la propia Petka Presenta en la acusación Aparece Jan Alain Rodríguez Rafael Cano Luego Jonathan Y luego entonces Va la pirámide Con los otros imputados Por el grado de responsabilidad Es decir Que es una persona Sumamente clave Importantísima Para ese proceso Pero necesitamos saber O sea Bajo qué calidad El Ministerio Público Lo va a introducir En ese proceso penal Se va a librar De un juicio Como el que tiene Jan Alain Rodríguez O el que estaría enfrentado Jan Alain Rodríguez Y las otras 40 personas O se va a un penal abreviado Que es un juicio Más rápido Pero donde ya Tú te declaras culpable Y el juez lo valida Y se someten Esas consideraciones Al tribunal Que es lo que se llama Un proceso penal abreviado El criterio de oportunidad Es como lo que se aplicó En el caso de Brecht Te recuerdan que A Odebrecht Se declaró culpable Firmó con la Fiscalía Dijo que yo voy a devolver El duplo del dinero Que yo De los 92 millones de dólares Que yo pagué en soborno Yo les voy a pagar 184 millones de dólares Pero ustedes No me van a someter A la justicia Entonces Hay que ver Cuál de esas dos figuras La Fiscalía La PEDCAR Estaría utilizando Con el señor Cano En este caso particular Para entonces No imputarlo Porque hasta el momento No está imputado En la operación Medusa Lo que sí está Establecido Es como Esa 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 triangulación De esas operaciones Que ambos hacían Dentro del Desde el Ministerio Público Se llevaba En ejecución Cómo Cano Designaba Algunas personas Cómo se buscaban Esos Suplidores Cómo se identificaban Pero cómo era la negociación De hecho En el caso Por ejemplo De Max Constructora Que es la del Ministro El ex ministro De la presidencia Lisandro Macarrulla Si bien El Ministerio Público Habla de que La negociación Fue con Lisandro Macarrulla Luego de la materialización Aparentemente Fue su hijo El que pagó Todo el dinero En soborno Hay una parte Donde dice Que la negociación Para que ese dinero Se pagara Quien lo llevó a cabo Fue el señor Cano Es decir Que el señor Cano Fue el encargado De que se materializara Esa parte De que efectivamente Se entregara Ese dinero Es decir Que él tiene una responsabilidad Así como Girón En la operación Coral Que era un brazo operador Pues entonces En el caso del señor Rafael Cano Él era Brazo operador Ejecutor Cerebro Junto Con el ex procurador General de la República Según lo que plantea El propio expediente El Ministerio Público Y pues Es una lógica Que esta sociedad Tenga que saber Bajo qué calidad Él está siendo Favorecido Digamos Con presentarlo Únicamente como testigo En ese proceso Va a hacer Un juicio penal Abreviado Que sea súper rápido Que se declare culpable Y que devuelva Algunos bienes Que se le Condene No sé A un tiempo de prisión Ya sea suspendido O no O simplemente Es un criterio De oportunidad Donde él entrega Documentación Entrega pruebas Da su testimonio Haga todo lo que pide El Ministerio Público De cara Que se pueda comprobar Efectivamente Todo ese ilícito penal Que hubo al interno De la Procuraduría General De la República Y se le dio El criterio De oportunidad De no De no acusarlo Cual de las dos Sea que aplique El Ministerio Público Es obligatorio Que tiene que ser Bajo autorización De un juez Y hasta el momento No hemos tenido Esa información Que es importante Y relevante Para este caso Realmente Eso es también De cómo El Ministerio Público Ha operado Que ya hemos visto Tenemos el caso De Girón Tenemos el caso De otro de los imputados En la operación Donde se pidió Un penal abreviado Que ahora no recuerdo Exactamente su nombre Y que ya La PETCA Tiene su experiencia Y le ha dado Muy buenos resultados Así que en el caso Del señor Cano Creo que Esto es lo que Lo que hemos de esperar Una de las dos Opciones que haría La Procuraduría General De la República Pero otro elemento Importantísimo Del expediente Y quiero que ustedes Me acompañen A verlo Tiene precisamente Que ver Con otra persona Llegada Al ex Procurador General de la República Y estamos hablando Del señor José Santana De la Cruz Que era mayor Del ejército De la República Dominicana Y se desempeñaba Como chofer Del ex Procurador General de la República Esa persona Murió En un intento De atraco En agosto Del año pasado Cuando regresaba De su residencia De tocar O de una fiesta Junto con También Un artista Que ahora Precisamente No recuerdo El nombre Pero fueron En ese contexto Y casualmente Un día después De que fue A visitar El ex Procurador General de la República Que es la información Que se ha dicho Hasta el momento Pues Surpresivamente Alguien fue A atracarlo Y a él Lo mataron Junto al comunicador Y a uno De los atracadores También Lo mataron En ese proceso Que eso genera Un panorama Pero vamos a ver Lo que dice La Procuraduría General Vamos a la página 752 Señor director Si me ayudan Con el expediente Yo lo voy también A buscar aquí En mi teléfono Que es bien cargado Pero si lo vamos a encontrar En la página 752 Del expediente Del Ministerio Público Que la PETCA Habla De esa muerte De esa persona Que de hecho Dice que Despertó la alerta Del Ministerio Público Precisamente Por Digamos Las características De esta persona El señor Santana De acuerdo Al Ministerio Público Pues era alguien Que manejaba Mucho dinero En efectivo Del ex procurador General de la República Que hubo procesos De transacciones De dinero Donde él era De hecho Una de las personas Que encargadas De llevar Esa cantidad De dinero Y casualmente Murió Casualmente murió Y yo no Estoy acusando Literalmente Ni quiero decir Que nadie Es responsable De nada Pero cuando usted Ve si digamos Un caso así Fresco Reciente El asesinato Del presidente De Haití Jovenel Moïse Que fueron unos Colombianos Que le dijeron Que había una operación Especial en Haití Para garantizar La democracia Y que el presidente Etcétera Etcétera Fueron Mataron al presidente Nadie sabe Quien mató al presidente Pero Dentro de los colombianos Que mataron Estaba el cerebro O una de las personas Que sabía El propósito Por el cual Fueron a Haití Hacer la operación Que no era Un aspecto De salvar A la nación Sino El 752 Directores La página Sino Era más bien Una Una estrategia Para Para salvarse O para Para matar Al presidente Jovenel Moïse Entonces en ese momento Se mató A la otra persona Porque cuando usted Está en un procedimiento Y más de dos O cuando hay Más de dos personas Involucradas Pues usted sabe Que no hay garantía De que las cosas Queden Sin consecuencia Pues entonces El ministerio público Ha dicho Que el señor Santana de la Cruz Y ustedes lo están Viendo en sus pantallas Si lo ven conmigo Mientras yo estoy buscando Aquí el celular Que se ve muy mínimo Pero allá con la ayuda Del señor director Y la pantalla aquí Yo creo que yo voy a Voy a leerlo directamente La pantalla Y me pongo los lentecitos Porque ustedes saben Que este da Hay que hacerse Alguito El párrafo dos De esa acusación Del ministerio público Pues plantea Que el señor Santana Era chofer De Yanalán Rodríguez Y que durante la investigación Ha despertado El interés Del ministerio público Con relación A la muerte De esa persona Es lo que plantea La PETCA En esa En esa acusación Porque Le resultó Muy extraño Que el chofer Del ex procurador Muriera En esas circunstancias Y precisamente El señor Santana También en la página 759 En la parte final De esa De esa Del ministerio público Establece Que habían unos televisores En la 759 Exactamente 50 Es 758 En la página Pero en el contexto Global del expediente 759 Porque tenemos Como uno de más Entre los que aparece Precisamente Habla de unos 39 televisores Que se compraron Era una de las Estrategias Según el ministerio Público Que para hacer Pasar el dinero Del soborno Que recibieron De a una De las empresas Pues se destinó A comprar Unos televisores Que se iban a colocar En las fiscalías Y en diferentes escenarios Para que la figura Del ex procurador General de la república Sea exaltada De cara A sus aspiraciones Políticas Pues entonces Esa figura Se iba a poner Esos televisores Y que se compraron Esos televisores Como estrategia Para devolver Ese dinero Que ya el expediente También cuestiona La compra De esos televisores Porque dice Que la empresa Que la compró Que en este caso Fue la Max Constructores No estaba facultada Para hacerlo Pero que eso Fue un mecanismo Y que esos televisores En el lugar Que lo tenían Entonces cuando una De las imputadas Le dice al ministerio Público El tema De los televisores El ex procurador General Le ordena A su entonces Chofer El señor José Santana De la Cruz Que vaya A buscar Esos televisores Y los sacara Del escenario Donde se encontraron Es decir Con todo este contexto Que está dentro Del expediente Que hay varias páginas Y se los voy a citar Ya para que ustedes Yo me imagino Que la gente Tiene el expediente Porque eso se ha regado Por todas partes Y hasta el que no es Abogado El que no sabe Nada de procesos Judiciales Ha pedido ese expediente Para leer Porque la gente De verdad que no se cree Lo que se está Escribiendo En los medios De comunicación Porque parece Demasiado Como muy ficticio Pues entonces En esas páginas Del expediente Usted se busca Las 752 749 754 759 Del expediente Hace mención De esa persona Que era chofer Del ex procurador General de la república Y que él Trabajó O cambió Digamos que Manejó Una cantidad De dinero En efectivo Ustedes saben Aquí Los que han sido El que conoce Un pariente Que es un chofer De un funcionario Sabe Que además Del funcionario La otra persona Que sabe De todo lo que se Maneja ahí Es el chofer ¿Por qué? Porque dentro De ese vehículo Usted no sabe Lo que se habla Pero los choferes Están al timón Pero también Están escuchando Y sabe todo Lo que se mueve ahí ¿A dónde lo lleva? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora entra? ¿En qué momento se va? O sea Todo eso Todo eso Lo sabe un chofer Todo eso Lo sabe un chofer Entonces para mí En el momento En que ese señor En agosto de 2021 Lo mataron En aras nacionales A mí automáticamente Me detonó Una alarma Me dijo Esta muerte No es casual Y los que somos Periodistas Que sabemos Hay muchas series De televisión Por ejemplo Hay una de Netflix Que es muy buena Le estoy haciendo La propaganda Se llama Bala Loca Bala Loca Es una periodista De investigación Que la mandaron A matar Porque estaba Haciendo un trabajo En la investigación Pero simularon Que era un atraco En un supermercado Oh sorpresa La única que murió En frente a su hijo Fue ella Pero no fue un atraco Fue básicamente Parte del plan Para sacar A un activo Del proceso Entonces Esto a mí Me genera Mucha preocupación Y que el Ministerio Público lo diga Pues es una alarma Que definitivamente Tenemos que tomar en cuenta Debemos irnos a una pausa ¿Verdad que sí? Vamos a una pausa Y ya Con la parte final De este programa Señores De este programa